Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a al capítulo, o sea, al capítulo, al canal de Víctor Vendetta 91. Estamos en un nuevo capítulo de Light Crusader y bueno, vamos sin más a darle porque estábamos aquí con el tema de los orbes, habíamos completado el pergamino entero, estábamos haciendo cosillas y nos habíamos dejado ese orbe verde, todavía no hemos encontrado tampoco el amarillo, así que bueno, vamos a ir al teletransporte directamente y bueno, antes voy a pasar por la oráculo a ver si me dice algo nuevo, vale, no nos dice nada nuevo, así que vamos a ir al teletransporte, vamos a ver si encuentro que ya no recuerdo exactamente donde estaba el orbe verde y si no vamos a ir a buscar, a ver los controles, y si no vamos a ir a buscar el orbe amarillo, también debería encontrar una fuente que creo que estaba por aquí, creo que en esta puerta había un... sí, en efecto, había aquí un... una esta, una fuente, vale, tenemos que buscar ahora sin falta el orbe verde, que no recuerdo exactamente donde estaba, así que voy a probar, a ver, vale, ya he comido daño, ya sabéis que en esta zona siempre el timing me la suena un poco y como daño muy de gratis, pero bueno... vale, la puerta se abre, tenemos la llave, y voy a ver, creo que era por aquí lo del... ahí está, creo que era por aquí lo del orbe verde, vamos a ver si lo encontramos rápido, sí, creo que era por aquí... vale, aquí nos decía lo de NEWS, que ya lo hemos utilizado en la brújula esa, en la... creo que era el orbe azul, si no recuerdo mal, así que vamos a intentar descifrar, ya que no hemos conseguido... oh, está la puerta cerrada, me los tengo que cargar, vale, voy a intentar utilizar magia porque aquí voy a intercambiar demasiado daño, y tengo de viento y de tierra, vamos a probar este thunder que creo que no lo hemos usado en toda la partida, en toda la serie, así que vamos a ver... uuuh, está bastante guapo, pega en área, así que me conviene... me conviene ponerlos a todos juntos y que reciban muchísimo daño... vale, perfecto, dos decapitados y al siguiente me voy a cargar... con autoataques, aunque estoy intercambiando daño, como siempre, y al final me van a matar... vale, perfecto, vamos a ver si estaba por aquí el orbe verde, yo creo que sí... vale, no parece que haya ningún puzzle por aquí y vamos a continuar... de hecho me voy a meter una curita por si acaso... ahí está, 100 puntillos... y vale, no tenemos ninguna pista y tenemos rgbi, el orbe es verde... vamos a jugar un poco con el inglés porque tiene que ser algo de eso, ya que no nos dan más información tendremos que formar alguna palabra... mmm... orbe verde... podemos... igual orf, pero nos faltaría la O... eh... o también podemos hacer green... nos faltaría otra R... una... osea... eh... dos S y una N... y la Y no me cuadra para nada... eh... también... creo que se podían pulsar los cuatro a la vez... pero eso no lo habría... y por lo que he visto se pueden pulsar de dos en dos... eh... probé todas las combinaciones de... así de... en las agujas del reloj, intercalados y demás... así que creo que lo que me falta es... probar de dos en dos... a ver... vale... parece que esto no... a ver si lo hago bien... vale... dos y dos... parece que esto tampoco... mmm... a ver... green... será green orf... entonces... g... R... luego me tengo que imaginar la O... eh... vamos a poner la R... R... B... bueno... de hecho me falta una combinación de estas de dos y dos... creo que no lo he pulsado bien... a ver... a ver... no se me pulsa... bien... a ver... vale... vale... así tampoco es... mmm... a ver... de arriba y abajo... mmm... no... eh... pues es que no se me ocurre nada... porque no podemos formar ninguna palabra con esto... así que... mmm... a ver... green orf... o sea... gr... vamos a suponer que la O... o... RB... mmm... 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 no sé... pero... pfff... es que no... veo la solución... vale... vale... dos y dos nada... no sé... voy a... salir y entrar y a repetir a ver si... igual tengo que salir y entrar cada vez que lo intento... pero... para mí que... voy a tener que seguir buscando información... porque no funciona... y es rarísimo que nos pongan un pull de sin darnos nada de información... así que para mí que... primero tendría que haber encontrado un cacho de información que falta... para luego poder... resolver el puzzle... si no... no me cuadra para nada... ah... vale... o sea... que lo he resuelto con... lo he resuelto con dos y dos... pero antes lo había probado y no salía... se ve que al entrar y salir y volver a hacerlo... sí que funcionaba... entonces... para que yo lo entienda... vale... lo he resuelto sin saber cómo... pero... G-I... RB... ah... el G-I no me cuadra... pero... el RB será... orf... entonces... green... que no me cuadra nada la Y... y luego... orf... pero... bueno... mmm... no sé cómo lo he hecho... déjame en comentarios si... alguien tiene la información o algo... pero el caso es que... hemos obtenido el orbe verde... vamos a llamarlo... chorra... y bueno... tenemos orbe verde... orbe rojo... y orbe azul... y vamos a releer el pergamino... decía... lo importante es la combinación de los cuatro elementos... el rojo indica el 1... el amarillo indica el 2... el verde indica el 3... y el azul indica el 4... y nos falta el amarillo... que todavía no sabemos dónde está... hemos conseguido aquí el verde de purísima chorra... así que vamos a localizar el amarillo... y... para ello tendremos que ir a zonas que no hayamos explorado... las cuales... pues... tendrán que estar en la... en la parte de la derecha del mapa... que no lo tenía explorado... ahora a mirar el mapa bien... a ver si... vamos a mirar el mapa... a ver... es que claro... es un puto lío... y como no estoy siguiendo el mapa... para pasarme el juego... porque lo estoy haciendo todo... acordándome de las puertas que tengo sin abrir... y demás... cuando tengo que volver hacia atrás... ya no recuerdo por dónde he pasado... así que yo creo que voy a tener que ir... mmm... a la derecha del lado del cuadrado... a la derecha del cuadrado... por esa zona hacia abajo... puede ser... puede que pierda mucho tiempo en este capítulo... pero si no... lo haré más... más largo... para... para compensar... y ya está... vale... vamos a atravesar todas estas... zonas... a poder ser... sin que nos peguen... a ver cuándo se va el viento... vale... ya se va el viento... vamos a atravesar esto... y vamos a ver si encuentro ese orbe amarillo... y a ver qué hay que hacer con todos los orbes... porque... sabemos lo de que el orden... o sea... que lo importante es la combinación de los cuatro elementos y tal... pero... no sabemos en qué hay que usarlo... al menos yo no lo sé... oh... aquí está el tetransporte... no lo voy a usar... me vendría bien la fuente... que creo que estaba... antes la he cogido por aquí... bueno... no es que me vendría... me... venga... demasiado bien... pero al menos vamos así full vida... voy a matar a este tío... que me sale gratis... y así pillo ítems de curación... porque de hecho... tengo la fuente al lado... ¿podría repetir esto todo el rato? sí... de hecho... voy a repetir esto todo el rato... a ver si me... voy a repetirlo aunque sea tres veces... para farmear ítems de curación... porque si no... para la siguiente zona... voy bastante... bastante jodido... guay... nos sale de puta madre... nos ha tirado un pan... nos ha tirado un filete... lo voy a repetir otra vez... para que no esté aquí... que no os traigáis un capítulo de farmeo... o algo así... pero es que me viene de puta madre... esos ítems de curación... para no tener que gastar gp luego... y nos han tirado además... que se me está olvidando usarlo... pero tengo magia de curación... se me olvida siempre que existe... así que... para la siguiente... en vez de tirar de ítems de curación... intentaré... usar las magias... que las tengo para algo... y bueno... vamos a buscar este orbe amarillo... a ver si lo encuentro por alguna zona... yo creo que... las zonas que... menos he explorado... están detrás de esta puerta... con llave... así que bueno... creo que... se podía pasar sin hacer esto... pero yo lo voy a hacer igualmente... joder... estoy manco con los controles hoy... vale... vale... le damos por aquí... un poquito más... y abrimos la puerta... perfecto... vale... y tenemos que repetir... el puzzle... de subir... este que... me costó un poquito... porque... pero bueno... ya han subido... así que ahora... le empujo... y me sale la primera... de puta madre... vale... y esto... esto creo... vale... sí... 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 esta zona... creo que no la llegué a... no... sí... esto sí que lo hice... sí que lo hice... vale... teníamos que bajar el barril... a... vale... me tenía que haber esperado a que pasara... vale... vamos a rehacerlo... creía que esto no lo había hecho... pero sí que lo hice... sí que lo hice... y tenemos que matar también a este bicho... para que no nos pete el barril... cuando lo tengamos cerca a la puerta... vale... uno menos... y vamos a ver si lo hago bien ahora... sí... perfecto... voy a volver a subir aquí... porque... tenemos que bajar ese barril a la otra... plataforma... vale... lo acabo de hacer mal otra vez... y todo puede ser... que esta no sea la zona buena... pero bueno... voy a perder... muchísima vida... pero bueno... tengo la fuente... ya... más o menos localizada... de hecho... casi me mata... incluso... voy a utilizar... oh... tenía que haber utilizado... la magia cura... antes de... de coger eso... porque... ah... bueno... se stackean... de puta madre... wow... acabo de combinar... tres elementos... que yo creía que no se podía... y me sale... Tarn and Death... o sea... convertir en no muerto... hostia... tengo que probar yo esto... no sabía que se podían combinar... tres elementos a la vez... pero vamos... vamos a dejar solo... la magia de curación... y nos cura solo 10 puntos... bueno... no es... no es mucho... pero es mejor que nada... vamos a utilizar... bastantes... hemos gastado 12 curaciones... y vamos a... a completar el puzzle... espero que esta fuera la zona para avanzar... porque si no... estoy un poco perdido... vale... vale... lo hemos tirado bien... el... barril aquí... ahora solo tengo que... tirarlo bien al fondo... ahí está... perfecto... vale... perfecto... abrimos la puerta... y a ver si recuerdo... lo que había por aquí... vale... esto ya lo hicimos... creo que esto era un camino sin... mmm... vale... sí... esto era lo del orbe... no sé si rojo... o azul... creo que era el rojo... así que parece que hemos hecho este puzzle... para nada... ¿por dónde había que ir gente? si por lo que sea... me he tirado 10 minutos dando vueltas... luego en comentarios... sí... todo esto lo hice... en comentarios... decidme... por dónde cojones era... porque... bueno... no me lo digáis... me lo tengo que pasar de solo... porque si no sería como mirar una guía... y paso... vamos a mirar a ver si... a ver por qué zona estaba yo... de hecho vamos a mirar el mapa... para que no me vuelva a pasar... vale... esta zona de aquí abajo... ya la hemos explorado... vamos a ir ahora... al cuadrado de la derecha... al de más al fondo... y bueno... creo que esto no lo he mirado... a ver en el mapa dónde estamos... vale... creo que puedo salir por aquí... sí... vale... vamos a salir por aquí... y vamos a ir a... sí... vale... por aquí voy bien... voy a empezar a utilizar más el mapa... para familiarizarme con... con los caminos y demás... y así no... no perderme... como estaba haciendo... vale... ahora debería ir... mmm... por cualquier camino que me deje ir... hacia la derecha... vale... creo que por esta puerta... aunque... creo que todo esto ya lo hemos investigado antes... y por aquí no era... aún así... por si acaso lo voy a mirar... vale... creo que esto ya lo hemos hecho... en este capítulo... lo voy a volver a mirar... porque estoy... bastante... bastante perdido... y lo siento... por este capítulo... de medio transición... al menos hemos conseguido el orbe verde... o sea que... avanzar hemos avanzado un poquito... pero... me he perdido... y es lo que tiene... mmm... hacer un playthrough... sin... sin recordar el juego... sí... de hecho esto lo hemos hecho... y creo que había explorado todas las zonas de aquí... vale... vale... otra vez este puzzle... mmm... vale... voy a volver a hacerlo... pero... me da un poco de pereza... tener que hacer todo el rato... el... el puzzle... para pasar a esta zona... y creo que... aún así no va a ser la zona buena... pero bueno... yo voy a repetir el puzzle... que ya sabiéndonoslo... si... no la cago mucho... debería ser... bastante fácil... vale... de hecho... yo creo que ya la he cagado por aquí... porque no puedo empujarlo... no... vale... ya la he cagado... a ver si consigo hacerlo... rápido... rápido... vamos a ver... tenía que empujarlo un poco... hacia el fondo... vale... ahora sí que lo he hecho bien... empujamos esto por aquí... esto al fondo... y esto... hacia abajo... vale... vale... ahora montamos el láser... en esta roca... lo empujamos... vale... lo empujamos al fondo... un poco hacia abajo... y ahora... tenemos que dejar que la plataforma lo empuje... ahora subimos la plataforma... nos subimos aquí... y la empujamos al fondo... lo malo es que siempre me pasa esto... y al final... la empujo tan al fondo... que luego no puedo moverla... como me está pasando ahora... joder... vamos a tener que repetirlo otra vez... bueno... llevamos ya 15 minutos... que debería estar acabando el capítulo... pero lo voy a hacer un poco más largo... solo para ver si... encuentro el camino... y en cuanto encuentro el camino... supongo que lo dejarán para el siguiente... a no ser que... que pueda conseguir el orbe... que entonces me vendría de puta madre... la verdad... porque... tenemos que conseguir esos... esos orbes... esos cuatro orbes... y tenemos el pergamino... que nos dice... el orden de esos orbes... pero no sabemos... para qué... son esos orbes... así que en cuanto encontremos el camino... y encontremos... que hacer con esos orbes... se nos van a develar un misterio importante... para continuar... nuestra historia... así que... vamos a ver si lo hago bien esta vez... creo que un poco... menos de... vale... ahora... me debería dar espacio... para saltar por la derecha... sin estorbar... vamos a ver... voy a saltar pegadito al muro... para ver si... ay... y ahí no lo empujo... y ahora lo puedo tirar... vale... perfecto... ahora nos ha salido bien... perfecto... ya abrimos la puerta... vamos a... a continuar... a ver si era... o no... vale... mmm... me podría haber ahorrado estos 5 minutos... que puta... lo siento gente... pero tenemos que seguir... encontrando el camino bueno... estamos aquí en el mapa... y esto me indica que hay... hay más por abajo... esto no lo habíamos hecho ya... en este capítulo... es que me suena a todo... tío... me suena a todo... bueno... vamos a repetir este puzzle... pero creo que... creo que no estamos en zona buena... y tengo la sensación de que esto... lo he hecho al principio del capítulo... no sé por qué... vale... 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 ahora tiramos el barril abajo... vale... y la... la vuelvo a cagar... perfecto... bueno... vamos a darle... otra vez... otro intento... vale... tenía que subir primero... tenía que poner... el barril... dentro de la plataforma... vale... lo ponemos ahí dentro... tiramos el barril aquí... y subimos a la plataforma... ahora está bien... ahora está bien hecho... vale... empujamos el barril... y abrimos la puerta... tengo la sensación de que... será por... haber grabado los capítulos y tal... pero... tengo la sensación de que esto... lo he hecho en este propio capítulo al principio... no sé por qué... me suena a un montón que ya he pasado por aquí... en este capítulo... creo que estoy dando vueltas sin... sin ningún sentido... dejámelo en los comentarios... hostia... joder... esto lo he hecho antes... eh... vale... eh... cagaos en... en todo... en los comentarios... porque estoy haciendo el gilipollas... y... pfff... si no fuera porque he hecho lo del orbe verde... este capítulo sería para... para rehacerlo entero... porque... y sin grabar ni nada... porque... pero claro... como he avanzado en la historia... no pudo rehacerlo... así que bueno... este capítulo va a ser largo... mmm... igual... pongo algo de... saltaos... hasta el minuto tal... o algo así... pero bueno... es lo que tiene... eh... hacer un playthrough de nuevas... porque... recordad que... yo este juego... lo jugué... hace más de 20 años... entonces... mmm... es prácticamente... como si lo hiciera de nuevas... si me acordara... os aseguro que... que ya lo estaría haciendo bien... pero bueno... vamos a mirar el mapa... para que esto no vuelva a pasar... y... por lógica... me dice esto... que... si hay 4 orbes... si hay 4 esquinas... cada orbe estará en una esquina... hemos explorado las de la derecha... y creo que la de la izquierda... del todo... así que tengo que ir a la de... arriba a la izquierda... creo que puede ser la... la del orbe amarillo... vamos a mirar... de hecho estoy muy jodido de vida ya... voy a tirarme más curaciones... ah no... no debería haberme tirado curaciones... porque por aquí cerca... me parece que estaba... eh... la fuente... bueno... cogemos más magia de tierra... y vamos a mirar... a ver si está por... si vale... creo que estoy en el camino bueno... aunque esto me suena que ya lo he explorado... y aquí está el orbe verde... pero bueno... si... de hecho... creo que estoy dando vueltas en círculo... todo el rato... madre mía... voy a ver si... a ver si lo encuentro... de todas formas ya sé que... esto juraría que lo he hecho ya en este capítulo... pero bueno... si... esto lo he hecho en este capítulo seguro... vamos a ir a... a la otra zona... y a ver si encuentro ese puto orbe amarillo... y sobre todo a ver si encuentro... para qué sirven esos orbes... porque... luego también está lo de que... lo del... de... el... de la intro que nos encontrábamos... que decía que su hijo estaba capturado aquí dentro... por los de la hermandad... de magos... pero él parecía ser de la hermandad de magos en la intro... entonces no me cuadra mucho... para mí que ese tío nos está metiendo en una... trampa o algo así... pero bueno... acabamos de coger un filete... y ya que... vuelvo a pasar por aquí... aprovecho para farmeármelo a tope... otro filete... otro stick... vale... y vamos a ir ahora... hacia la zona de la izquierda... a ver si está por ahí... el orbe amarillo... aunque esta zona me suena... que también la he pasado... en este capítulo varias veces... así que igual... estoy dando vueltas... sin ningún puto sentido... es... ¡buah! lo que tiene perderse en estos putos juegos... sí, de hecho... es que de aquí también he venido... ¿por dónde tengo que ir, gente? he mirado las cuatro puntas... he mirado todas estas zonas de aquí... mmm... voy a volver a mirar por aquí... porque igual no llegué hasta el fondo... pero... me parece bastante... bastante raro... vale... activamos esto... vamos directamente al fondo... subimos aquí... por suerte en esto no se tarda mucho... salvo por el viento este de mierda... así que bueno... ya pasamos por aquí... y perfecto... sí, de hecho esto era lo del orbe verde... joder... entonces... tiene que ser por el otro lado... obligatoriamente... pero por el otro lado... yo ya había... pasado... entonces... ¡buah! estoy perdidísimo, gente... estoy... jodidamente perdido... llevamos ya 21 minutos de capítulo... y... lo pienso hacer de media hora si hace falta... hasta que encuentre el camino... porque lo único que hemos hecho en este capítulo... es encontrar el orbe verde... y... no me apetece dejarlo... con ese mínimo avance... al menos estamos pillando... de tanto pasar por aquí... ítems de curación... vale... y magia es tierra... aprovechar la fuente... ya que estoy... vale... hemos explorado... eh... las tres puntas... me queda solo la de izquierda... pero por ahí... juraría que también he pasado... y... creo que he explorado... todos los cuadrados de por aquí... y... según el mapa... no hay ninguna... sí... hay una escalera hacia arriba... pero es la de... en la que... salimos de aquí... entonces... tengo... voy a explorar la última punta... si ahí no está el orbe amarillo... lo dejaré por aquí... y se quedará esto... con que he conseguido el orbe verde... y capítulo un poco de transición... y... yo que sé... pero estoy rayadísimo, gente... y lo malo es que... claro... tengo que repetir todos los puldes... cada vez que paso por ahí... y... es un poco... coñazo... la verdad... repetir puldes que haya hecho... vale... vale... aquí creo que tenemos que matar... no... vale... 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 está la puerta abierta... pero tenemos que repetir... este pulde... vale... tenemos que montar el láser en... la plataforma... aquí... y entonces... ahora subimos esto... sí... de hecho... esto lo he hecho en este capítulo... joder... es que entonces... no me cuadra nada... gente... igual lo hice mal o algo... igual me fui para arriba... y no... no miré abajo... o algo así... sí... porque esto ya lo hice... eh... vale... no encuentro el orbe amarillo... por ninguna parte... igual... no tengo que estar en esta zona... del... del castillo... igual está en otra zona... o algo así... vale... creo que ya sé lo que he hecho mal... eh... nunca he probado a derrotar a estos enemigos... y me parece que tengo que derrotar a estos enemigos... para abrir la puerta... por eso nunca había abierto... esa puerta... me parece... así que... creo que ya he encontrado... lo que tengo que hacer... y era muy simple... lo que pasa es que... sois gilipollas... lo siento mucho... por estos 20 minutos... de no saber qué hacer... pero bueno... es lo que tienen... no sabía qué hacer... así que... creo que ya lo he encontrado... y bien... un stick ahí... vale... me he quedado sin magias de viento... así que... voy a cambiar a tierra solo... a ver si les afecta... vale... vale... sí... soy gilipollas... eh... una vez... eh... eliminados... todos estos enemigos... abría la puerta... voy a haber conseguido el orbe amarillo... muy... 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 pronto... y esto es zona nueva... gente... ya que... eh... el capítulo se ha alargado un montón... y tal... ya que estoy... lo voy a hacer... no voy a dejar aquí a medias... penumbra... vale... penumbra... mmm... sí... en efecto... aquí está el orbe amarillo... está sellado... y nos dice penumbra... tenemos... estrella, luna... a... luz... y sombra... o algo así... ¿no? pegándolas no conseguimos nada... vale... eh... yo creo que va a haber que arrastrar alguna de las estatuas hasta allí... y nos ha dicho penumbra... así que será... la que está en negra... pero yo voy a arrastrar... estatuas así... en plan... a ver que nos dicen... vale... voy a arrastrar la que está... la que está oscura... porque yo creo que va a ser eso... y si no es arrastrarlas... pues no sé que otra cosa... podría ser... vale... pues arrastrándolas no es... mmm... quizá tengo que juntarlas... puede ser... juntar las dos que... hagan penumbra... o algo así... entonces a ver... la luna... simboliza la noche... y este... orbe negro... la penumbra... aunque las estrellas también se ven de noche... pero las estrellas dan luz... así que yo creo que si junto... el orbe negro... puede ser con la luna... porque a espadazos no pasa nada... voy a intentar juntar el orbe negro con la luna... a ver si pasa algo... mmm... no... mmm... la única información que tenemos es penumbra... o sea que tiene que ser el orbe negro por huevos... he probado acercarlo al altar... bueno al altar... a la cosa esta... pero no pasaba nada... dándole espadazos... tampoco... uy... he usado... o sea... terremoto... igual tengo que juntarlos aquí... al borde... o algo así... y ponerlos de otra forma... a ver... vamos a ver si juntándolos así... mmm... no sé... no sé gente... no sé cómo se hace esto... bueno... juntar las cuatro estatuas... obviamente no pasa nada... ah... igual... poniendo... la luna... y la negra... aquí... se abrirá... lo único que no puedo girarlas... que sería un poco raro... la única información que tenemos es penumbra... voy a ver si... arrastrando una... arrastrando una cada parte del sello... si es que esto es el sello... se abre... vale... vamos a mirar... o igual es que no tengo que acercar la luna... mmm... vale... no sé muy bien qué tengo que hacer por aquí... y ya llevamos casi media hora... estos capítulos de... los capítulos de esta serie suelen ser de 10 minutos... así que bueno... lo siento por todo el camino que he tenido que rehacer para encontrarme y demás... pero bueno... esas son cosas que... que pasan... y nada... si os estaba gustando la serie a pesar de este capítulo... dejadme un like o cualquier comentario... y nos vemos en el siguiente capítulo... a ver si consigo descifrar... el acertijo de este último orbe... y nada más señores... hasta luego... adiós...